Filmaciones Luxe Originales por excelencia Fiesta en los Leales de Caracas El día 8 de abril del 2018 Filmaciones Luxe Originales por excelencia Organiza entidades cortes y familia Filmaciones Luxe Originales por excelencia Composición de Eduardo Sede Llevo grabando mis recuerdos en el Corazón Pero aquí muy dentro en mi alma tan solo tu amor Es un sentimiento tan bello que te yo encontré Es algo mágico y grandioso que llena mi ser Tal vez el secreto sería enamorarte cada día como lo hago yo Decirte al oído lo mucho que te amo Se hizo más fuerte este amor Y no me imagino mis noches sin ti Tu corazoncito es parte de mi No me hace pensar en perderla me siento vacío No me hace pensar en perderla me siento vacío Que la vida no tendría sentido Y es que con el pasar del tiempo este amor se hizo añejo No se ha pasado como el vino No me hace pensar en perderla me siento vacío No me hace pensar en perderla me siento vacío Sé que sin tus besos mi vida no tendría sentido Y es que con el pasar del tiempo este amor se hizo añejo No me hace pensar en perderla me siento vacío Nos ha pasado como el vino más viejo más bueno Yo soy indiscutible de mi amor Si te vas a ir yo me voy contigo Si te vas a ir yo me voy contigo Peña de tu humilde corazón Mira de mi vida por ti mismo amor Peña de tu humilde corazón De tanto quererte la ilusión Voy añadiendo todo este cariño Gracias a mi Dios por es de amor Si te vas a ir yo me voy contigo amor Yo soy indiscutible de mi amor, si te vas a ir yo me voy contigo Línea de tu humilde corazón, vida de mi vida por ti vivo amor De tanto quererte la ilusión, fue alejando todo este cariño Gracias a mi Dios por este amor, si te vas a ir yo me voy contigo amor Mejor, 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 mejor Para que lo goce, el amigo Miguel García Hola Filmaciones Lux, originales por excelencia Esto es lo que se vive en una verdadera fiesta, porque el ordenado es bien pagado Filmaciones Lux, originales por excelencia Y este es otro trabajo profesional con Filmaciones Lux Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Youtube O contáctenos al 6608-2332 6608-2332 Son las cámaras de Luciano Díaz y la ingeniera Ibelis Díaz Haciendo grande a Panamá y exportando para el planeta entero Filmaciones Lux, originales por excelencia